Sáenz en Chicoana, cuando distribuimos equitativamente las obras llegan a toda la provincia. Inauguró obras de iluminación, pavimentación y paradores de colectivos en la Ruta 33. Creo y sin temor a equivocarme que no hubo en dos años y medio tanta inversión en la obra pública en toda la provincia. En cada uno de los puntos de nuestra querida provincia hoy se está llevando adelante una obra. Camacho en Senadores, este año después de mucho tiempo vamos a ejecutar absolutamente el presupuesto provincial. Informó a legisladores la ejecución del plan de obras públicas. Por primera vez después de mucho tiempo vamos a tener la suerte de poder ejecutar absolutamente el presupuesto provincial en términos de avance físico y de avance financiero. Salta es la segunda provincia con más vacunas aplicadas contra sarampión, rubeola, paperas y polio. La campaña es obligatoria y se extenderá hasta el 13 de noviembre. El IPS inauguró una subdelegación en La Caldera. Está ubicada en la municipalidad.